Les comentamos que más temprano desde el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía salió una ayuda humanitaria para el pueblo de Haití. Nuestro compañero Baker Díaz estuvo en el lugar y nos trae detalles de esta información. Escuchemos. Así es, tú, gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora desde el estado de La Guaira, justamente en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, donde se acaba de llevar a cabo el envío de insumos a Haití. Esta información será ampliada por la vicepresidenta sectorial para la seguridad ciudadana y la paz, aminante en jefa Carmen Meléndez. Sin duda alguna, el pueblo de Venezuela ratifica una vez más el compromiso y la solidaridad con el hermano país de Haití. Sí, un saludo a toda Venezuela. Nos encontramos aquí en el aeropuerto internacional de Maiketía, cumpliendo las instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro desde el día de ayer, que supimos la noticia del terremoto de 7.2 grados en Haití. Nos activamos inmediatamente con las instrucciones de nuestro presidente para activar la fuerza de tarea Simón Bolívar. Y hoy, a esta hora de la tarde, del día domingo, estamos embarcando en este avión de conviasa, conviasa, la línea venezolana, sancionada, pero que sale a volar por los aires del mundo a llevar apoyo internacional y solidaridad a nuestro pueblo de Haití. En este embarque estamos llevando agua, alimentos, medicina, unas 30 toneladas de estos insumos para el apoyo de nuestro pueblo de Haití. Haití, una república que hace más de 200 años nos dio apoyo a nosotros. Haití, la de Alejandro Petión, que nos dio apoyo para la independencia de Venezuela, apoyo a nuestro libertador Simón Bolívar. Hoy, en este avión de conviasa, una aeronave que lleva por nombre Simón Bolívar, y con la fuerza de tarea activada, pues comenzamos esta ayuda humanitaria al pueblo de Haití. Un puente aéreo de ayuda, una fuerza de tarea activada para estar atentos y alerta a continuar con este apoyo. Nuestro presidente Nicolás Maduro Moro nos dijo todo el apoyo para nuestro pueblo hermano de Haití, y aquí estamos cumpliendo la instrucción. Me acompaña el viceministro de gestión de riesgo, también director de protección civil, quien ha llevado, pues, la batuta en lo de esta fuerza de tarea activada desde el día de ayer. Yo quisiera que el viceministro nos diera, pues, todo lo que se ha hecho hasta el momento, y hoy comenzamos con este primer vuelo humanitario hacia Haití. Correcto, mi almirante en jefa, nos encontramos, como usted lo ha dicho, desde el aeropuerto internacional de Maiketía, con la culminación del embarque del material de ayuda humanitario destinado a la hermana República de Haití por instrucciones de comandante jefe, el presidente Nicolás Maduro Moro, para atender a nuestro hermano pueblo de Haití ante esta contingencia. Hemos realizado todas las acciones de la mano de la activación permanente de nuestra fuerza de tarea humanitaria, Simón Bolívar, la cual cuenta con especialistas en rescate, asistencia médica prehospitalaria, y también con la activación de nuestra Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas. Para el caso de ser necesario, además del envío de esta ayuda humanitaria, tendremos la capacidad del despliegue en el territorio de la hermana República de Haití para atender las necesidades que puedan estar presentando nuestros hermanos haitianos. La permanente activación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos en nuestro territorio y en toda nuestra gran patria americana, como lo promulgó siempre el libertador Simón Bolívar y nos lo recordó siempre el comandante Chávez. Bueno, gracias, viceministro. Y aquí estamos, pues, allá en Haití estará el embajador Maneiro Gaspar, el almirante Maneiro Gaspar, quien recibirá y hará entrega de toda esta ayuda humanitaria desde el pueblo venezolano al pueblo haitiano. Que viva la patria de Venezuela y que viva el pueblo de Haití. Aquí está un pueblo hermano y amigo que estará pendiente para toda la solidaridad con el pueblo de Haití. Bien, escuchaban declaraciones de la vicepresidenta sectorial para la seguridad ciudadana y la paz, almirante en jefa Carmen Meléndez. Recordemos, nos encontramos en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, en el estado de La Guaira, donde el día de hoy saldrá esta ayuda humanitaria al pueblo de Haití debido a los estragos que causó este terremoto de magnitud 7.2. Parte del compromiso asumido por parte del gobierno bolivariano, así lo destacaba la almirante en jefa. Con esta información, yo retorno al contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante.